La jornada electoral transcurrió sin mayores incidentes y la participación fue del 61,14%, superior al 54% de las últimas elecciones regionales realizadas en 2012. El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró los resultados, le pidió a la oposición asumir su derrota y felicitó a los opositores que triunfaron en sus gobernaciones. Hoy el chavismo arrasó, hoy tenemos 17 gobernaciones, hoy tenemos 54% de los votos, hoy tenemos 61% de participación y hoy la patria se ha fortalecido, 75% de las gobernaciones. Desde la mesa de la unidad democrática se acusa al gobierno de hacer trampa en el proceso electoral y de manipular los resultados finales, lo que lleva a los opositores a desconocer el triunfo chavista. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral, no solamente por todas las violaciones de ley que se vinieron cometiendo durante el proceso y que nos obligaron a alertarle a los venezolanos sobre las ilegales prohibición de sustitución de candidatos y el último invento que realizaron en las últimas 48 horas referida a la movilización de los centros electorales en el país, con toda la vieza intención de impedir que los venezolanos pudieran votar libremente. Luego de dos meses de tregua en lo que refiere a las protestas callejeras, la mesa de la unidad democrática ya anunció que volverá a las calles exigiendo un nuevo sistema electoral, más transparencia y más garantías democráticas. Luego de la votación, toda la atención se centra en lo que podría suceder con el diálogo iniciado entre el chavismo y sus adversarios. Aunque todo hace pensar que con el triunfo oficialista y el desconocimiento de los resultados por parte de la MUD, las negociaciones se verán en serios problemas. Además, ahora se avecina un nuevo conflicto institucional. Todos los gobernadores deberán jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente, órgano dominado totalmente por el chavismo y al cual la oposición desconoce.